hola chicos qué tal cómo se encuentran les habla el profesor carlos barreda y en esta ocasión vamos a realizar el tema de magnitudes físicas 2 para poder empezar el tema vamos a recordar jovencito que era una magnitud y una magnitud nosotros ya habíamos dicho que era todo aquello que se puede medir de acuerdo entonces vamos a colocar aquí muchachos magnitud y nosotros vamos a decir es todo aquello que se puede medir vamos a colocarlo a ver mira de esta manera vamos a decir que es todo aquello todo aquello que se puede medir de acuerdo muy bien profesor todo aquello que se puede todo aquello que se puede muchachos medir entonces eso va a ser una magnitud para recordar nada más sí para recordar porque ya lo habíamos trabajado y además estas magnitudes se clasifican no en dos grandes grupos cuáles vienen a ser según su origen muchachos según su origen a ver recordemos por acá y según su origen a quienes tenemos a profe eran siete claro vamos a mencionarlas porque ya las hemos trabajado cada una de ellas chicos y dado sus características también entonces ahora solamente nos toca por aquí mencionarlas no entonces por favor esto es como para poder recordar muchachos vamos vamos a recordar nada más mira ahí está tal como tú las estás viendo cuál es un profesor mira comenzamos longitud masa tiempo de intensidad de corriente intensidad luminosa sin muchachos ahí tenemos mira mira la temperatura y la cantidad de sustancia la unidad de la longitud por ejemplo es el metro la unidad de la masa es el kilogramo la unidad del tiempo el segundo la unidad jovencito por aquí ojo de la intensidad corriente es el ampere intensidad luminosa es candela temperatura kelvin cantidad de sustancia mol y aquí tenemos el símbolo de cada chicos magnitud o de cada unidad no correspondiente a su magnitud perfecto perfecto chicos entonces ya habiendo aclarado estas magnitudes según su origen también recordemos que existen las magnitudes según que chicos según su naturaleza de acuerdo ojo pero según su origen estas magnitudes las cuales estamos mencionando son conocidas como las fundamentales como profesor claro estas estas magnitudes estas siete estas siete magnitudes porque son siete son conocidas como las fundamentales no recordando muchachos funda mentales ok fundamentales perfecto muchachitos si también existen otras que se hacen llamar las auxiliares de acuerdo y también existen las derivadas profe y usted nos puede hablar de cada una de ellas claro que sí claro que les puedo hablar chicos de cada una de ellas entonces comencemos por aquí hablando de las auxiliares que te parece vamos a colocar a ver auxiliares las auxiliares por ejemplo muchachitos vienen a ser dos cuáles profes son esas dos bueno tenemos tanto al ángulo plano y al ángulo sólido de acuerdo ahí está muy bien vamos a colocarlas aquí abajito muchachos como para que tú la puedas ver estupendo ahí tenemos a las magnitudes auxiliares recuerda que esto solamente es no un breve refresh muchachos de lo que ya hemos trabajado la semana pasada si es un breve refresh y también habíamos hablado de las magnitudes pues derivadas no magnitudes derivadas las derivadas hemos dicho que que nacen de las fundamentales de la combinación de las fundamentales de verdad profesor y cuantas son bastante chicos pero no se puede dar un número exacto pero si podemos de repente colocar aquí las más conocidas no las más conocidas son las que estoy brindando en este momento muy bien ahí tenemos entonces muchachos a las más conocidas si vamos a hablar tanto del área vamos a hablar chicos tanto del volumen de la densidad la velocidad que su valor de la velocidad se llama rapidez cabe aclarar eso aceleración rapidez angular fuerza trabajo y energía potencia presión carga eléctrica frecuencia voltaje y resistencia eléctrica no con la respectiva unidad y aclarando por favor también que el símbolo por ejemplo aquí muchachos es metro cuadrado no cabe aclarar metro cuadrado aquí es metro cúbico aquí es kilogramo por metro cúbico metro por segundo y metro por segundo al cuadrado ya entonces cabe aclarar esas chicos cada unidad por ahí entonces bien bien esto ya lo hemos trabajado como te dije ya lo hemos mencionado ya sabemos que estas son las magnitudes según quién según su origen y existen también las magnitudes según su naturaleza como así profe cuáles son las magnitudes según su naturaleza me puede explicar claro que sí muchachos vamos a hablar el día de hoy de las magnitudes según su naturaleza ya vamos a mencionarlas y vamos a decir las magnitudes según su naturaleza correcto correcto profetín entonces las magnitudes según su naturaleza a quienes vamos a tener muchachos según su naturaleza nosotros vamos a tener a dos grupos de acuerdo tres podría decir ya pero por ahora vamos a trabajar solamente en la época escolar con dos cuáles vendrían a ser muchachos las magnitudes escúchenme por favor cuidado escalares de acuerdo magnitudes escalares correcto y también vamos a hablar de las magnitudes vectoriales aquí si voy a precisar aquí te voy a dar toda la información necesaria hace un momento solamente estábamos recordando fueron cinco minutos de un refresh de la semana pasada y ahora sí hablamos de las magnitudes escalares que cómo podemos definir a una magnitud escalar por ejemplo muchachos una magnitud escalar es aquella magnitud que para ser comprendida solamente necesita de que profesor a mira para ser comprendida por ejemplo una magnitud escalar se define se define como aquellas magnitudes perfecto magnitudes ahí está mira muy bien si se define como que para ser comprendidas que para ser comprendidas que para ser comprendidas que para ser de esta manera comprendidas comprendidas muy bien muchachos comprendidas solo necesita solo necesita escúchame bien por favor solo necesita de de que profesor solo necesita de jovencito ojo su valor numérico y unidad o sea de su módulo ya necesita de su módulo ahí está o quieres precisar de repente de un valor numérico y unidad de acuerdo valor y un valor numérico 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 ahí está muchachos numérico y unidad entonces esto es lo que necesita esto es lo que necesita muchachos ya lo que vamos a decir por acá las magnitudes escalares para poder ser comprendido por ejemplo por ejemplo vamos a colocar la masa la masa es una magnitud de escalar por qué porque si nosotros colocamos aquí de esta manera masa por ejemplo chicos y decimos un cuerpo tiene una masa de tres kilogramos tú vas a poder comparar tú vas a poder entender que es tres kilogramos y como te das cuenta tres viene a ser el valor numérico tres chicos viene a ser el valor numérico de acuerdo ahí está mira muy bien y kilogramos viene a ser la unidad de acuerdo viene a ser la unidad y no solamente la masa también te puedo hablar de la longitud también podemos decir la longitud también sí la longitud también a ver mira vamos a colocar ahí está de esta manera longitud muchachos y la longitud podemos colocar aquí que sea no sé me ocurre bueno cinco metros entonces el cinco es el valor numérico valor numérico y el metro es la unidad de acuerdo el metro es la unidad entonces eso por favor chicos cabe aclarar cabe precisar eso debemos de tener en cuenta ya eso por favor chicos no se olvide ahora también también de lo que vamos a mencionar vamos a hablar por aquí chicos es que me ocurre la temperatura no o el tiempo si quieres el tiempo podemos colocar el tiempo profe todas las fundamentales son escalares sí todas las fundamentales por ejemplo aquí puedo colocar no 10 segundos y te vas a dar cuenta que el 10 o sea es algo que aquí estoy colocando como ejemplos nada más valor numérico y el segundo viene a ser la unidad recuerda todas las fundamentales las siete fundamentales de las que hemos hablado hace un momento ya muchachos esas fundamentales las siete profe no me acuerdo cuáles eran las fundamentales a ver a ver un breve refresh nuevamente un refresh por dos ahí está mira y chicos ahí tenemos entonces listo estas magnitudes fundamentales las siete son también magnitudes escalares correcto correcto profesor muy bien entonces chicos como para poder recordar no bien jovencitos continuamos entonces trabajando y como te dije así como existen las magnitudes escalares pues también déjame decirte que existen las magnitudes vectoriales oye profe cuáles serían las magnitudes vectoriales profesor puede explicarme claro voy a colocar de esta manera magnitudes vectoriales ya voy a colocar aquí mira magnitudes vectoriales de acuerdo ahí están muchachos y de esta manera va que vamos a decir que estas magnitudes se define profe y cuál es la diferencia tranquilos tranquilos vamos primero a la definición y ahí te ve la diferencia se define como aquellas magnitudes se define como aquellas magnitudes ya donde ahí está mira como aquellas magnitudes que necesitan magnitudes a ver mira magnitudes que necesitan que necesitan de qué necesitan muchachos a ver necesitan de un de un que de un módulo o sea valor numérico y unidad de acuerdo y un módulo y además a comparación de las escalares y chicos módulo y una dirección una dirección como que una dirección claro por ejemplo no la velocidad si bien es cierto si bien es cierto no nosotros podemos entender que es la longitud que es la masa sin tener direcciones pero hay magnitudes como por ejemplo la velocidad que tú puedes decir oye sabes que muévete muévete con tres metros por segundo pero esa persona o a ese automóvil que no que vas a hacer tú mover o a ese vehículo o a ese cuerpo que tú vas a hacer mover de acuerdo va a necesitar de una dirección sino hacia dónde se va a mover tú quieres aplicar una fuerza te vas a preguntar pues hacia dónde debo de aplicar la fuerza de acuerdo tú quieres de repente por ahí muchachos no ojo ojo calcular la fuerza magnética no que se puede dar en un campo magnético homogéneo entonces necesitas de una dirección de acuerdo ya fui creo un poquito más lejos no ya ya el peso quieres calcular el peso que es una que es la fuerza gravitatoria necesitas de una dirección de acuerdo entonces profe las magnitudes vectoriales se definen como aquellas magnitudes que necesitan de un módulo y una dirección para que para ser comprendidas ya para ser comprendidas muy bien ahí está muchachos comprendidas excelente entonces ahí está la definición de las magnitudes vectoriales y bueno podemos colocar por ejemplo por ejemplo muchachos listo vamos a colocar punto uno la fuerza la fuerza hemos hablado aquí mira te voy a hablar acerca de la fuerza por ejemplo y la fuerza si profe la unidad cuál es la chicos no nunca se olviden eso la fuerza por ejemplo ya la fuerza podemos decir que no su su valor sea de 15 newton y hay que colocar una dirección puede ser la derecha puede ser hacia arriba ojo que lo correcto no es colocar una flecha sino no lo correcto es colocar 15 y newton de acuerdo pero todavía como estamos no todos no hemos llegado a quinto de secundaria todavía chicos ni cuarto de secundaria ya ni ni tercero de secundaria todavía entonces recién estamos aprendiendo de acuerdo entonces yo le voy a colocar aquí 15 y de acuerdo 15 15 newton disculpa con una flechita y es un vector unitario que más que nos representa que está ubicado en el eje x por eso sería la derecha si es positivo pero ya más adelante lo voy a precisar por ahora quiero que primero quiero que me entiendan que es la dirección no que es hacia dónde va a apuntar eso es lo primero que quiero que entiendan ya luego más adelante daremos mucho más detalles obvio chicos otra magnitud vectorial por ejemplo es la velocidad sí 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 otra magnitud vectorial por ejemplo muchachos es la velocidad no profe nos puede aclarar por aquí por favor cuáles son los elementos sí muchachos aquí tenemos entonces el valor numérico esta es la unidad por ejemplo ahí está la unidad y aquí tenemos entonces la dirección no ahí está vendría a ser muchachitos la dirección la dirección ya perfecto también vamos a tener otras magnitudes vectoriales como por ejemplo la velocidad también muchachos la aceleración es vectorial de acuerdo y hay muchas más pero estamos dando algunas como ejemplo como para poder recordar la aceleración la velocidad por ejemplo podemos decir así no 3 metros por segundo ya hacia arriba digamos así el norte vamos a colocar ahí está muy bien y la aceleración igual podemos colocar 7 metros por segundo al cuadrado a ver mira de esta manera hacia la derecha podemos decir va acá no problema o hacia el izquierdo como desees entonces aquí tenemos a las magnitudes escalares y vectoriales cuáles muchachos la diferencia en que las magnitudes escalares por favor solamente necesitan de su módulo para ser comprendido no al decir módulo hago referencia al valor numérico y a la unidad en cambio en las magnitudes vectoriales muchachos necesitan de un valor numérico una unidad que es muy el módulo y además la dirección como para que tú las puedas comprender correcto bien no quiero terminar no quiero terminar chicos todavía sin darte por aquí algunos algunos una nota vamos a poner aquí ya chicos una notita algunos valorcitos que a lo largo a lo largo de toda toda tu experiencia en en el colegio muchachos de acuerdo vas a vas a usar como así profe a ver a ver explíqueme por favor claro a lo largo del del colegio muchachos ustedes van a a usar y es algo que es muy importante y es la notación exponencial no la notación exponencial y bueno hablamos de los múltiplos y los submúltiplos de acuerdo cuáles son profe los múltiplos me puede explicar claro que sí muchachos vamos a hablar por aquí de los múltiplos vamos a colocar aquí una notita y vamos a colocar notación exponencial ya notación muchachos exponencial exponencial entonces cuando nosotros decimos notación exponencial a ver mira ahí está vamos a hablar tanto de los múltiplos escúchame bien a múltiplos ahí está muchachos acá y de los submúltiplos de acuerdo primero comencemos con los múltiplos cuando hablamos de los múltiplos escúchame bien lo que voy a decir a escúchame bien pero a ver cuáles comenzamos a ver escucha 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 deca ecto kilo mega giga tera peta exa profe que ha dicho a ver a ver otra vez otra vez pero otra vez me perdí a ver primero vamos a hablar por aquí deca deca muchachos luego vamos a hablar por aquí de ecto vamos a ver ahí está ecto ya muy bien luego vamos a hablar por aquí muchachos a ver escuchen por aquí por favor nada más hey kilo kilo ya luego mega ya luego mega luego giga no o giga como le quieras decir tera tera muchachos de acuerdo luego peta luego peta muy bien luego jovencitos exa exa ahí está exa el símbolo de cada uno de ellos te voy a colocar aquí por ejemplo muchachos aquí tenemos de esta manera a ver el símbolo profesor cuál sería deca es la letra de deca la letra de ecta letra bueno sería h h mayúscula kilo la letra k mayúscula podemos decirlo así muchachos de acuerdo mega es m mayúscula en giga g mayúscula tera t mayúscula peta p mayúscula y exa la letra e muy bien profesor y cuánto vale cada una de ellas por ejemplo deca vale muchachos de esta manera como como 10 elevado a la 1 no ecta vale 10 elevado al cuadrado kilo 10 al cubo profe di kilo es mil por eso claro cuando dices un kilogramo kilo es un múltiplo entonces eso vendría a ser jovencitos como mil gramos aquí logramos mil mega es 10 elevado a la 6 o sea un 1 con 6 ceros mil giga o giga es 10 elevado a la 9 tera 10 elevado muchachos a la 12 peta 10 elevado a la 15 no y exa 10 elevado a la 18 cuáles son vuelvo a repetir decaecto kilo mega giga tera peta exa es que profe que has dicho vuelvo a repetir decaecto kilo mega giga peta otra vez otra vez otra vez decaecto kilo mega giga tera peta exa de acuerdo esos son chicos los valores que tú tienes que saber acerca de los múltiplos ahora te voy a hablar también por aquí de esta manera muchachos acerca de quien profesor de los submúltiplos ya múltiplos submúltiplos muy bien y cuando hablamos de los múltiplos muchachos a ver de los submúltiplos múltiplos ya a ver a ver a quienes tenemos entonces cuando hablamos de los submúltiplos escúchame bien como voy a hablar ahora escúchame bien vamos a hablar aquí jovencitos de si senti senti escúchame bien mili jovencitos a ver mira mili mili micro 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 nano 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 muchachos ahí está mira de si senti mili micro nano jovencitos pico femto y ato pico femto femto así se lee y ato ato correcto entonces a ver por ejemplo muchachos de si cuánto vale o bueno su símbolo es una letra de minúscula centi se minúscula mili m minúscula micro es la letra mu de la griega nano la letra eta es una letra griega también muchachos pico la letra ro de acuerdo femto una efe y ato a nada más ahora cuánto vale cada una de ellas puede ser la pregunta como son submúltiplos en vez de colocar 10 a la 1 10 a la menos 1 centi 10 a la menos 2 mili 10 a la menos 3 micro 10 a la menos 6 nano 10 a la menos 9 chicos pico 10 elevado a la menos 12 femto 10 elevado jovencitos a la menos 15 y ato 10 elevado a la menos 18 y para poder cerrar entonces de esta manera lo que vamos a colocar aquí son unas equivalencias no para poder cerrar de esta manera jovencitos la clase del día de hoy como ya te he mencionado como ya te he brindado la información jovencito que normalmente nosotros que decimos profe profe nosotros decimos un kilómetro profe pues un kilómetro corresponde como ya te he dicho ahora a mil metros eso es chicos a profe y por ejemplo también un metro a cuánto vale 100 centí a 100 centímetros de acuerdo cuando decimos también por ejemplo muchachos un kilogramo eso a cuánto corresponde no corresponde a decir mil gramos claro profe corresponde a decir mil gramos ahí está muy bien una tonelada por ejemplo a profe una tonelada una tonelada tonelada a cuánto equivale a decir no equivale a decir a mil kilogramos claro profesor un minuto a cuánto equivale un minuto equivale a decir 60 segundos por ejemplo no y una hora por ejemplo una hora equivale a decir 60 minutos y una hora en segundos equivale a decir 3600 segundos muchachos de acuerdo ahora también recordar que ojo esto es longitud masa tiempo y algo extra que te voy a brindar de repente no te has dado cuenta que esto es jovencitos longitud esto es masa y esto es tiempo de acuerdo ahora algo extra te voy a hablar acerca del volumen algo extra por ejemplo acerca del volumen no cuando nosotros decimos quiero comprar una gaseosa de tres litros déjame decirte que mejor cómprate una gaseosa de un metro cúbico porque el profe porque eso equivale a decir mil litros y yo soy bastante sí sí chicos y en verano heladita uy 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 mil litros no perfecto y un metro cúbico también equivale a decir lo mismo por aquí como 10 elevado a las 6 centímetros cúbicos de acuerdo muy bien chicos entonces esto es lo que tú tenías que saber para poder luego realizar el trabajando en clase espero que se haya comprendido y nos veremos en la siguiente las de chicos cuídense nos vemos chau chau